Música Vea mamá Y Las torpes Mis manos No saben Que no saben Más Aprieta el lápiz Y escribe Y escribe Mamá Después Cuando empieza A boletrar Y tengo su primera palabra De mamá Es mamá Con tu dulce nombre He aprendido Hablar Leer Y escribir O mamá Mamá Germán Germán Verdiales Albertino Como siempre Que cena Con nuestros papás Tuvimos que estar callados Durante la cena Y escuchar Como discutir Con ellos A mí me gusta Más cuando nos viene A cuidar En la noche Nos cuenta historias Para que nos Turmamos Pero nadie Se duerme La casa Se convierte En una balsa Nosotros Nosotros nos volvemos Piratas El jardín Se transforma En un océano Los vecinos En ballenas Anoche El tío Enrique Parecía muy serio Venía de traje Y tenía una camisa Con estampado De fantasía Una camisa Llena de gallinas Dos buenos ganchos Para nuestro Molorca Digo gato Y se fue Y se fue al castillo Con los dos ganchos Corre Ganó Del Malin Malinero Malinero Dijo gato Le damos Las gracias Dijo el Molorca Gracias Dijo también Su hija Su clara Cuando volví O se encontró Al Molinero Carga Del mar Aquí llega El Molorca Exclamó Pronto Al agua El Molinero Se cayó Al agua Chiyoka Gato Eran Muy buenos Ganchos Dijo Él Molorca Ayudarle Era la hora De llevar A pasear A Victoria Nuestra perra Clarador De pura raza Y a Carlos Nuestros hijos Cuando llegamos Al parque Le quité Le quité A Victoria Su correa De inmediato Apareció Un perro Callejero Y empezó A molestarla Los Ahuyentes Pero Ese animal Apestoso La persiguió Por todo El parque Le ordené Que se alejara Pero no me hizo Caso No me No me hizo El menor Caso Sin tan Sin tacho Le dije A Carlos Aquí Estaba pensando Que estaríamos Esa noche Cuando me di cuenta De que Carlos Había desaparecido Valdame ¿A dónde Habrá ido? Últimamente Hay unos tipos Es 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 Cuantosos En el parque Rabieta Trevejos Mi abuelita Tiene Una Tienda Una Tienda Llena De Chacharras Dice Que La hizo Como Ormiguita Un Tanto Y Juntando Siempre Que nos Visitaba Trae Algunas Sorpresas Que me Hace Feliz A mí También Me gusta Ir Juntando Cositas Claro Que Solo Conservo Aquellas Que me Guiñan Un Ojo A veces A veces Las Sorpresas Llegan En Cajita Otras En Lata Aquel Día Llegó El Calcetín Pensé Que Era Una En Ventura Muy Original Pero Ese Calcetín Solicito 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 Eta Recado Y El Otro Estaba Muy Con 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 Mi Abuelita Me Te 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 Te